Música Llegó la patrulla y me dice que quieres que haces que esperas a ti Te dije no es prueba mi amada pero si no sale me voy a dormir Si quieres me vuelvo a tu lado tendrás que gustarme y pedirme Por poco me muero de frío fumando y haciendo rueditas de amor Música Música